Yo a ti te compro, como una antena parabólica Como una antena parabólica, bónica, 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 bónica Que se le mete los señales, por poquito los canales Por poquito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está en el mundo A ti te gusta la rumba, el baile, la boda, la boda y la boda A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la copia, la boda, la rumba y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y toda esta minera va a dar tutia colombiana Al ritmo de la sensacional Polquista Milenio Y la vueltecita, la vueltecita Ah, 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 ah Y ahora las mujeres A mover las caderas Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, la bólica, la bólica, la bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está en el mundo A ti te gusta la rumba, el baile, la boda, la boda, la boda A ti te gusta la excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta la excitante La cumbia, la moda, la rumba y el jazz La parabólica, la parabólica 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 Y todo el mundo Con la palma Palma Hey, 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 hey Y esa hora San Miguel Supernaval Palma 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 Tu tienes que comprender Que yo mando así para una mujer Palma Tu tienes que comprender Que yo mando así para una mujer Si lo mandan de bautice Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Bien, pobre, ¿por qué te jureces? 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 La parabólica Tu tienes que comprender Que yo soy el nero más sabroso La parabólica Tu tienes que comprender Que yo soy el nero más sabroso Si te compras cosas buenas Las platicas puedes salvar Y el derecho de ti Animo en el corazón Animo en el corazón No me pongas la paleta Perú No me pongas la paleta No me pongas la paleta Perú Lo mejor que te quita Perú Porque te puedo cambiar Bárbaros 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 No me pongas la paleta